De todas maneras, me parece interesante esta observación que hace. Lo que nunca me ha parecido bien son las observaciones que hace Miravet. Porque esa Miravet jamás ha hecho una sola observación valiosa. Todas las observaciones que hace tienen que ver con hacerle mal a alguien. Yo no sé por qué tiene tanto enemigo esa mujer, está llena de enemigos y es artista. O sea que un artista puede ser lleno de maldad. Es decir que la maldad no es opuesta al arte, es una mujer artista que a la vez es malvada. Es el tipo de maldad que ella practica, es superior al de todos ustedes reunidos. Y sin embargo, ahí está Miravet. Y está vestida así y sonríe. Como si ya estuvieran enloqueando. Entonces ya tenemos que contar. Nos vemos el próximo viernes a las 9. A las 9, me voy a borrar. ¿A la mañana? Sí, me voy a las 9 con el asunto del transporte. Entonces a las 9 los veo. Y yo quisiera hablarles otra idea sobre el Popolbook. En la idea que les hice hoy, se quise que ustedes meditaran y me dieran su opinión. Y luego otra idea sobre el Popolbook. Yo les voy a decir lo último antes de decir algo. Yo creo que las ideas que tenemos del Popolbook están marcadas por una visión europea, una visión francesa, sobre todo de lo que es el hombre. Entonces encuentran una civilización. Una civilización y entonces dicen, esta tiene tales características. Podríamos lograrse haciéndole tal cosa. Y qué sé yo. Es decir, podríamos hacerla francesa. O podríamos hacerla inglesa. O europea. La idea es nosotros con un poquito de esfuerzo y voluntad convertirnos a estos estúpidos en ingleses. Aproximadamente. O en francés. O en español. Hay un algo ahí. De la idea de Europa que es más terrible que todas las demás ideas. La idea de que Europa es una maravilla. De que los poemas europeos son mejores que los poemas españoles. O que los poemas de los campesinos. Y ya es un admirador de la poesía europea. Soy yo. Pero me doy cuenta, al mismo tiempo, del enorme maravilla que hay cuando hay una especie de sujeción, de esclavitud. La forma genérica de poesía. Y el hijo de ciencia también. Porque la ciencia tiene orientaciones. Ya de antemano están indicando cuál es el fin. Y digo también de honor. Digo también de belleza en general. Digo también de justicia. Todas esas cosas están emputecidas. Como dijo el poeta David Andrade. Que Dios no tenga en su nombre. Gracias.